Hola, señora Leticia, para Diego, para todos, buen día, buen día. Hola, Raúl. Efectivamente, sí, sí, ya vamos a arrancar de lo que ha acontecido noche y madrugada y precisamente arrancamos nosotros también nuestra cobertura con una persona electrocutada, por decirlo de alguna manera, esto ocurrió en el barrio Nueva Aurora, en el barrio Mitahí, Nueva Aurora de San Lorenzo. Una persona, probablemente un electricista, que estaba realizando trabajos de cambio, de transformador, recibió una descarga eléctrica, quedó, incluso esta persona, quedó colgada, quedó colgada por varios minutos allí en el lugar. Los supuestos, los compañeros, aparentemente ya le daban incluso por fallecido, vecinos se percataron de que movía el brazo y que más o menos pedía auxilio y de esa manera le bajaron a esta persona. Los vecinos no comentaban que trabajaban en precarias condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque estaban, esta persona no es funcionario de la ANDE, es personal de una empresa tercerizada que trabaja para la ANDE. La empresa se llama Antonio Roa e Hijos, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y la víctima fue identificada como Carlos Fabián López Bogado, de 24 años de edad. ¿Cómo fue el hecho? Más o menos, según nos relataron los vecinos, lógicamente el transformador explotó, se tenía que cambiar, ¿verdad? Cuando ya estaba colocando uno de los fusibles, esta persona aparentemente se fue el codo por uno de los cables de media tensión, allí recibió la descarga eléctrica y quedó colgada. Llamaron, llamaron para el auxilio respectivo, llegó una camioneta con la famosa, con el que tiene el elevador con la canasta y no funcionó. No funcionó. Quedó otra vez. Y entonces tuvieron que hacerlo. Y no funcionó otra vez. Unos 15 a 10, 15 minutos perdieron allí, que no funcionó. Entonces tuvieron que bajar a la persona con el camión grande que estaba allí. Todo ese tiempo. El que alza, el transformador, que no es como para transportar a la gente, ¿verdad? Una grúa. Porque es una grúa, ¿verdad? Es una grúa. Y en esa grúa le bajaron, le tuvieron que atar y compañía, le bajaron a esta persona y allí recién fue auxiliada. Felizmente, la persona, por la última información que recibimos, su vida está fuera de peligro y lógicamente él fue asistida, esta persona fue asistida y llevada hasta el hospital central. Resistió la descarga eléctrica. Resistió. Resistió la descarga eléctrica. De hecho que recibió la descarga eléctrica. Por eso quedó él, él quedó colgado por varios minutos ahí arriba. Su compañero ya le dieron por fallecido. Y un vecino observó que más o menos movía el brazo y que pedía auxilio. Allí se movilizaron. Pero felizmente por eso, para él, ¿verdad? El famoso, para él, para sus familiares, ¿verdad? ...de peligro. Pero las condiciones en que supuestamente estaba trabajando esta persona... Sin todos los elementos de seguridad... Sin los elementos de seguridad. Incluso nos decían los vecinos que no estaban utilizando guantes, ¿verdad? Eso ya es para arrancar, ¿verdad? Uno de los elementos fundamentales, supongo, ¿verdad? Como solemos observar nosotros, cuando trabajan funcionarios de la ANDE. Hay que indicar que no es funcionario de la ANDE, es personal de una empresa tercerizada. Vayamos a escuchar al vecino, don Félix Cañiza. Estábamos viendo que no alcanzaba el muchacho cierta parte de lo que quería conectar. En ese interín, lo que estaba queriendo conectar, se le resbaló y tocó el cable de media tensión. Y ese cable se soltó, hizo explosión, así, frente a la cara del muchacho. Y ahí ya nos asustamos luego y se bajaron y le preguntamos qué pasó. Y nos dijo el de la ANDE, el móvil 1317 creo que era, nos dijo que el transformador estaba averiado y que en dos horas iban a cambiar. Y no creímos nosotros de la rapidez. Yo dije, mañana a lo mejor vienen. Y vinieron a la tarde, noche ya, trajeron el transformador y empezaron a cambiar. El cambio de transformador se produjo sin ningún problema. Pero, como le dije a mi señora, están trabajando con tanta precariedad. No alcanzaban el fusible que estaban queriendo conectar. La escalera no era lo suficientemente alta y yo le dije a mi señora, ellos necesitan el móvil ese que tiene en la parte hidráulica con la canasta. No soy yo un técnico, pero, o sea, por lo que estaba viendo, necesitaban trabajar con más comodidad. ¡Gracias!